¡Señores! ¡Vamos con los chinos! ¡Éntrenle! ¿Cómo van a llamarse? ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Un beso a Mingo de Mar del Plata, que es un amigo que nos vino a ver y está muy contento. ¡Perfecto! ¡Grande Mingo ahí, maestro! ¡Muy bien, Mingo! ¿Qué dijo? No sé. Bueno, para eso estoy yo, Marcelo. Había un argentino que se ha ido de vacaciones a Egipto. Venía caminando, desierto, arena, pirámides, ¿verdad? Y se choca con una botella. ¿Qué hay adentro de la botella, en el desierto? Un genio, Marcelo. La frota, todo eso dijo. La frota, sale el genio, le dice, me has sacado de la botella, pídeme un deseo. Todo eso. Ese genio, te voy a pedir un deseo. Se me murió el Toby, el perro. Lo quería mucho. Lo agarró una Scania, dos ejes, lo hizo pelota. Revivímelo, revivímelo, por favor. No. No, mirá, yo puedo hacer deseo, pero milagro no hago, no revivo animales. Pedime otro, por favor. Está bien, yo soy hincha de San Lorenzo, genio, le dice el tipo. Nunca gané una Libertadores. Arranqué bien el campeonato. No, pará. No le peguen, che. Arranqué bien el campeonato con el gol de Walter García, ¿me entendés? Pero igual, nunca gané una Libertadores. Y todo el mundo me jode que no fui a Japón, que no fui a Japón, que no fui a Japón. Por favor. Una Libertadores, una Intercontinental. El genio le dice, perdóname, ¿cómo se llamaba la perrita esa? No.